¡Como! ¡La mano arriba! Ah, bien, bien. Mano arriba, qué bandita. Va, va, bien. Bien, bien, bien. Los primeros días se bailan, ¿no, güey? Mira, mira. En esta mierda soy el hardcore, sabes que soy un cabrón. Apenas veo tu carita y voy a causarte terror. Aparte por ti, Fimo, tengo una preocupación que parece que tienes cuarto grado de puta desnutrición. En esta mierda soy el hardcore, tengo la actitud. Un flow siempre letal, el instrumental sueno más cool. Estos raperos los muevo como juguetes de PlaySchool. ¿Para qué vas a ganar Red Bull para llevar a tu madre a Perú? Pinche niño de mami, sabes que sueno tan cerdo. No compitas con Cracker, sabes, tengo el epicentro. Mírate, lo hago a diario, lo que no te curtiron en el barrio. Voy a curtirte encima del escenario. Vete para acá, mamón, que cuando domino cada barra lo haces. Porque sabes que no tienes un disfraz, men. Sabes que no es mi enemigo. El año del pasado la cagué y hoy me desquitaré contigo. ¿Me entiendes? Sabes que yo te jodo, disparo flomo. No compites contra Cracker, te ves de ningún modo. Esta vez sabes que te revento los tonos. Chingas a tu madre si sacas el flow morodo. ¡Tiempo, tiempo! Yo, yo te pongo cabrón flow y lo hago a diario. Sabes, no puedes conmigo, soy un mercenario. No voy a sacar flow en el vocabulario para ser casa con flow. Si contigo no es necesario. La gente que ya lo ve, contra mí no puedes, hermano, vas a perder. Sabes que te mato, ya se deshicieron. Me voy a Perú para hacer lo que Johnny y Dominic no pudieron. Yo me traigo la final, este pendejo aquí no me va a ganar. Dice que me vea la cara y le da terror. Pues yo veo a tu cara y me das compasión. Te digo la verdad, cabrón, ¿dónde estoy? No me digas que tienes talento ni flow. Él me critica porque rapeo así. Él quisiera rapear así, no se la hace y me critica a mí. Pero la verdad, no pierdes, bitch. Yo voy a hacer un estilo que suena a fin. Me voy a ir a Perú, eso lo reconoce. No es mi madre, llevo a Elsa para pasear a mi cocker. Me entendieron, es un perro. Yo te pongo rap, te juro que te desintegro. Porque a él nadie lo conoce. Y su máximo sueño es que con ustedes griten su nombre. Tiempo, tiempo. El primero se baila, eso me da la gana. Veo para allá y veo que hay tierra desde España. Lástima, cayeron en la tierra mexicana. Así les enseñaremos de qué lado más cala y guada. Cuando pillo el micrófono, sabes, lanzo los misiles. ¿Entiendes Proyecto X? Pues lo lanzo a proyectiles. Sabes que tengo léxico, dice que viva México. Pero ese flow copiado, ¿de dónde viene? De Chile. ¿En Chile? Cállate, imbécil. No vengas a decir que tú te vas a poner crazy. Si este güey se quiere meter aquí para conseguir novia porque su cabello es muy sexy. Honestamente, soy el carcord. Sabes que yo tengo fallos. Bueno, no, cabrón. Por eso es que estoy en la de gallos. Hablando del freestyle mal nacido, no hables de mi ex que la tuya te dejó y todavía sigue resentido. Sabes lo dejaron. Yo le pongo rap, te juro al grado. Puede meterse contigo, pero no lo hace de este lado. ¿Por qué pasaste tarado? Porque los buenos de verdad no participaron. Entonces, ¿por qué estás aquí? Sabes que parto instrumental. No compitas con este flow. Sabes que tengo cualidad. Si compites contra Clackers, jodo tu pubertad. Es batalla de gallos y todavía no sales del guacal. Tengo un estilo de donación. El pendejo me quiere ganar y no, no lo puede hacer. Yo le pongo talento, hasta me lo mato. En esta ocasión, quiere ganarme el pendejo. Así con lo que no te gustaba, entonces, ¿por qué me copias el flow? En esta mierda, sabes que tengo la habilidad. Sabes que sueno más nasty. No vas a competir conmigo. Raperos de mierda, sabes que no es frágil. Quieres rapear contra la caja de patapaca. Pero sabes que suena tan nasty. Raperos a doble tempo, pendejo. Para mí es fácil. Tengo estilo rima que sirva conmigo. No puede, cabrón. No se elimina, le voy a poner en su madre de una manera que es agresiva. Ya sabes, conmigo no puedes. De esta pata ya se olvida. La primera vez que te sabe el doble tempo en tu vida. ¿Quieres competir conmigo, madame faca? Pero sabes que tengo yo la actitud. Por eso sabes que llego y te corto la cabeza con la destreza del Red Bull. Porque en el freestyle sabes que tengo la actitud. Primera vez que veo un novato rapeando muletillas de la luz. Última. Sabes, pongo un rap, esto no lo puede hacer contra mi cabrón. Yo le puedo enseñarte cómo matar una base y hacer loco flow. Sabes, conmigo pendejo, no puedes me saco. En esta ocasión, al perro yo ya le puse un patador. En esta mierda soy el hardcore, sabes, soy el ganador. No compites contra Crackers, si apestas a perdedor. No valoras mi estructura, tampoco mi construcción. Pero alguien le entendió, alguien tiene un puto traductor. Se acabó, se acabó. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. MC Fimo. Un aplauso fuerte a Crackers. 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 Un aplauso fuerte a Crackers.